Música Bienvenidos a su canal novedades mis jazz El día de hoy vamos a decorar esta hermosa corona para tu puerta Con tema otoñar Espero que te guste, me acompañes a ver como la hicimos Y quédate para ver el video, comenzamos Vamos a comenzar Nuestra corona mide 32 cm de diámetro Y como puedes ver, viene así aplastadita, cerrada Y lo que vamos a hacer es ir abriendo de uno en uno Nuestros bracitos de la corona Antes de poner toda nuestra decoración Y como puedes ver, se ve muy diferente cuando ya la tenemos acomodada Que si la dejamos así, como está Como ven, ya tenemos lista nuestra corona Y ahora vamos a utilizar dos tipos diferentes de follajes Este es guinda con verde Y tengo este otro que es naranja con brillos Con verde Y si se fijan El tipo de hoja es diferente Y esto los vamos a combinar para que nuestra corona no tenga el mismo color en todas partes Lo primero que vamos a hacer es agarrar nuestro ramo de hojas de follaje Y lo vamos a ir seccionando con la ayuda de unas pinzas Para que nos cueste menos trabajo a la hora de insertarlo en nuestra corona Ya lo tenemos listo Y vamos a empezar colocando nuestras hojas con brillo Las voy a curvar un poquito Y las vamos a ir pegando en todo el contorno de nuestra corona en dirección a las manecillas del reloj Vamos a ir poniéndolas en zig zag Me refiero a que vamos a poner una en el centro Una hacia arriba Otra aquí en medio Pero todas yendo en dirección a las manecillas del reloj Y las vamos a ir pegando con la ayuda de nuestra pistola de silicón Hasta terminar toda nuestra corona Vamos a ir pegando una abajo, una arriba, una abajo, una arriba En forma de zig zag Una vez que ya colocamos ese primer follaje Ahora vamos a intercalar el otro de otro color Y lo vamos poniendo en los espacios que tenemos sin decoración Ya tengo mi corona con todo su follaje bien acomodado y pegado Y lo que yo quiero es ponerle estas dos girasoles a mi corona Las cuales voy a utilizar de foco principal de mi corona Y estos van a ir colocados aquí Voy a poner primero uno y después el otro Y como ven también los seccioné de un ramito Voy a curvar un poquito esto Y de igual modo lo pegaré con un poquito de silicón De igual modo colocaré un poquito de silicón Las otras flores las vamos a ir acomodando en donde veamos estos huequitos En donde les falta decoración Para tapar todos estos huequitos Y no quede así vacío De igual forma voy a pegar con silicón Y voy a buscar en donde me mostré más Y lo colocaré Vamos a ir mezclando dos tipos de girasoles Este es más chiquito y este es un poco más grande Para darle textura a nuestra corona Y no se vea con el mismo color Ni con el mismo tipo de flor Vamos a procurar que nos queden a diferentes alturas Unas más arriba Otras más abajo Para que nuestra corona no se vea plana y tenga movimiento También si nos gusta la idea Podemos poner otra un poquito más arriba Y esta un poquito más abajo Así vamos dándole dimensión a nuestra corona Seguimos distribuyendo todas nuestras flores por toda la corona Y que tal como nos está quedando nuestra corona chicas Ya casi terminamos Y ahora solo voy a mezclar Estas otras florecitas Que es con un tono naranjita más clarito Para que le dé un poquito más de luz a mi corona Y no se vea tan oscura También las voy a ir colocando En donde vea huequitos Donde vea que me gusta más Y entonces ya pongo silicón Y pego Así vamos a ir intercalando Todas nuestras flores Hasta terminar Para complementar mi decoración Voy a utilizar estas calabacitas de unicel con diamantina A las cuales les pondré un alambre Calibre 18 De aproximadamente 15 centímetros El cual voy a forrar con un pedacito de cinta floral Que quede todo bien forrado Y con un poco de silicón caliente Voy a pegarlo a mi calabacita Y reforzaré con un poquito más de silicón Para que cuando mi corona se mueva Mis calabazas no se salgan Y queden en su lugar Así voy a hacer con todas las calabacitas Que voy a ocupar Voy a curvar un poquito el alambre Ya curvado el alambre Voy a ponerle un poquito de pegamento Y la colocaré en donde más me guste Tengo esta un poco más pequeña Igual forma un poco más de silicón Terminaré de decorar mi corona Con las calabacitas Y como ven ya hemos llegado al final de este video Si estos tips te sirvieron Te invito a que te suscribas a mi canal Me regales un pulgarcito arriba Les envío un abrazo super fuerte Y nos vemos hasta la próxima Bye Bye